Ahora continuaremos con el caso clínico. Tenemos una paciente de sexo femenino de 12 años de edad, que es estudiante y cuyo acompañante es la madre. El motivo de consultar al periodo por su madre es la niña está muy pálida, puesto que esa era la única manifestación que presentaba. Como antecedentes personales tenemos asma y anteriormente padecía de amigdalitis crónica. En los antecedentes familiares el padre es hipertenso y en los quirúrgicos a la niña se le realizó una tonsilectomía a los 11 años. A la paciente se le realizaron unos análisis de laboratorio para orientar el diagnóstico, que fueron un cuadro hemático y un análisis del metabolismo del hierro. En el cuadro hemático encontramos que el recuento de eritocitos es normal, pero encontramos que la hemoglobina y el hematocrito están disminuidos, lo cual nos indica la presencia de anemia. Y por medio de los índices eritocitarios encontramos que el volumen corpuscular medio está disminuido, lo cual nos indica la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media al estar disminuidos nos requieren hipocromía. El RDW está incrementado, lo cual significa que hay presencia de anisocitosis. Y el índice de anisocitosis corregido está disminuido, así que se trata de una anemia hipopersonaltea. En el perfil serocinético encontramos que la ferritina acérica y el hierro acérico están disminuidos, la capacidad total de fijación al hierro está elevada y el índice de saturación de la transparrina está disminuido. Todos estos hallazgos nos requieren la presencia de bajos niveles de hierro. Y esto nos sugiere, junto con los hallazgos del cuadro mágico, que la paciente cursa con anemia ferropénica. Las manifestaciones clínicas, a pesar de que nuestro paciente no era muy evidente, aparte de la validez, es frecuente que en los lactantes y niños se presente retraso en el crecimiento, alteraciones en el desarrollo psicomotor, menor rendimiento escolar y fenómenos de pica, además de las manifestaciones comunes en la anemia, que ya se explicaron. El diagnóstico debe realizarse en base a la historia clínica y los hallazgos del laboratorio. Y se debe establecer la etiología de esta. Y podemos dividir los pacientes en grupos de riesgo y las teorías más probabilidades de cada uno. Mujeres en edad fértil, las causas probables son pérdidas ginecológicas, menometrorragias, embarazo y lactancia. Y la conducta a seguir podría ser que hay un examen ginecológico y la cuantificación de ferritina regularmente. En hombres adultos y mujeres menopáusicas puede haber presencia de sangrados digestivos, ya sea de causa benigna o maligna, que es una causa frecuente de ferropenia en este grupo. Y se puede estudiar por medio de endoscopia bidireccional, análisis de sangre oculta en heces, una cápsula endoscópica y la paratomía exploratoria de ser necesario. En bebés prematuros es posible que no haya una represión suficiente de los depósitos de hierro en la etapa fetal. Y se puede administrar los suplementos de hierro. En adolescentes puede haber un aumento de las necesidades por la menstruación o en caso de dietas de adelgazamiento. Y en estos se aconseja una patificación de ferritina y las necesidades de suplementos de hierro. En pacientes mayores de 50 años es probable que hayan pérdidas hemorrágicas de origen urológico o hematuria y se debe realizar un examen urológico completo y un estudio de hemoglobina para exclamar turma debe ser necesario. El tratamiento debe estar enfocado en la etiología de la ferropenia y simultáneamente se puede suministrar suplementos de hierro. Las sales de hierro, ¿cuáles utilizan? El sulfato ferroso, el succinato ferroso y el gluconato ferroso son las más utilizadas. ¿Por qué? Porque es la alternativa más barata y con menos riesgo que se puede administrar a los pacientes. Hay alternativas como el preparado de hiposomados de hierro, como el hierro por fosfato, el hiposomado, pero tienen la característica de ser más caros a pesar de que es más eficiente en la corrección de la deficiencia y son mejor tolerados por el paciente. La dosis en niños es de 50 a 100 miligramos de hierro elemental diarios y en adultos aproximadamente de 100 miligramos. Esto se debe administrar de 3 a 4 veces en el día, dividido pues en esta cantidad de tomas y preferiblemente antes de los alimentos. El hierro endovenoso se utiliza como una alternativa cuando hay un fracaso en el tratamiento oral, cuando hay presencia de mala absorción o cuando es necesaria la recuperación rápida. La respuesta la podemos evaluar y es evidente cuando hay un aumento en los reticulocitos hay un incremento de un gramo de hemoglobina por semana y debe seguirse con el tratamiento hasta que se normalice la hemoglobina y se repongan los depósitos de hierro. Esto lo podemos evaluar por medio de la ferritina. Y cuando es ineficaz es debido a un error diagnóstico, a la no realización del tratamiento por parte del paciente o la persistencia de la causa de balance negativo de hierro. Las lecciones adversas más frecuentes en la terapia oral son las náuseas, el vómito, el estreñimiento o la diarrea y el dolor epigástrico. En el caso de la vía endovenosa, los más frecuentes son las alteraciones del gusto, la hipotensión o la fiebre cotiditona. Las indicaciones profilácticas de hierro son escasas, pero las más empleadas son en pacientes embarazadas independientemente de su ferritina. En niños nacidos con bajo peso se puede administrar en dosis de 2 mg por kg. En mujeres donantes de sangre, principalmente si son menstruantes, donantes de médula ósea y en pacientes sometidos a cirugía gástrica, ya que en este grupo de pacientes se ha evidenciado que hay presencia de anemia ferropénica posterior a la intervención.